Gracias por concedernos esta entrevista, ya prácticamente a unos cuantos meses del término de su administración y bueno, creo que es importante platicar con usted sobre estos temas, sobre su gobierno, sobre lo que se logró y por supuesto también sobre los planes futuros. Muchas gracias. Son cuatro meses todavía. Cuatro meses. Que hay que aprovechar, no sólo para el proceso de entrega-recepción, que eso es algo que con la administración del ingeniero Miguel Ángel Riquelme ya estamos trabajando, sino también por la vertiente de cerrar planes, programas, acciones, presupuestos de esta administración y la otra vertiente que es la presupuestación para el año que entra, que corresponde a nosotros en una buena medida, pero que tiene que hacerse con la visión de la siguiente administración porque ellos son los que van a ejercer ese presupuesto. Hace seis años, más de 700 mil ciudadanos le entregaron la confianza a usted, le entregaron su voto y le dijeron, señor, aquí están las llaves de Coahuila, le encargamos durante los próximos seis años que usted lo administre. ¿Qué nos puede decir cómo lo recibió y sobre todo cómo lo va a entregar el gobierno o la administración que se le confió por una mayoría abrumadora en aquel entonces y seis años después cómo lo entregaron? Bueno, hace seis años teníamos un gran reto que era la seguridad y que no solamente era el tema de la violencia que se tiene que combatir, no solamente era el tema de los homicidios que son terribles o la desaparición de personas que son terribles, sino también efectos hacia la economía, también efectos hacia la educación, también efectos en la vida diaria de las personas. Y la economía no avanzaba, hasta donde yo veo, lo que debería de avanzar por el impacto de la inseguridad. Y entonces se convierten en círculos perversos. Si tienes mucha inseguridad, no tienes empleo, por lo tanto no llega, no hay dinero, pero por lo tanto no llegan empresas y te vuelves a hacer un círculo perverso que no puedes romper tan fácilmente. Nosotros atacamos el tema de la seguridad para quitarnos ese lastre, poder salir a hacer una política ambiciosa de promoción económica con otras cosas que se hicieron en materia económica. Y hoy a los casi seis años pues tenemos 150 mil empleos por una parte, tenemos indicadores de seguridad creo que bastante buenos en relación con el país. Los salarios bajos son producto de poco empleo. O sea, cuando hay poco empleo, pues hay salarios bajos porque el patrón es el que decide cuánto ganas. Hoy aquí en Saltillo, por ejemplo, tenemos mucha rotación y eso no es malo porque el trabajador anda buscando mejor sueldo. Entonces cuando tienes muchos empleos empieza a subir el sueldo. Eso es un fenómeno que va a suceder acá. Y lo otro que no se dice es que la obligación de mejorar los salarios está en el sindicato que tiene que exigir mejores condiciones para el trabajador. De un golpe, o sea, en dos años más o menos, nosotros metimos de la calle a las escuelas a 50 mil muchachos. Me siento satisfecho del esfuerzo que hicimos porque creo que le dedicamos las 24 horas del día, los 365 días, en una responsabilidad que también es un privilegio. Gracias.